Un árbol, no te las voy a escuchar todas. Grabando. Híjole. Me lo van a correr como nuevo. Luca, ven. No mames, si me va a meter un perro. Por allá. No, por allá. Es que por acá está más empinado, güey. Ven, Luca. Vas, Pedro, échate tú para que veas por dónde. ¡Uh! ¡Ah, tú! Aquí va, aquí va. Si no le frenas y avientas la bici ya, wey. No aguas con la tercera, wey, porque esa es azote seguro. ¿Se le dio culo? Si. Ahí va. El culo para atrás. Suelta el freno, wey. Ahí va, ahí va. Te vas a ir de hocico. Suelta el freno. Si, wey. Si, suelta el freno. Suelta el freno y échate para atrás. Suelta el freno. Suelta el freno. Échate para atrás. Suéltalo. Mejor lo borro porque se ve bien chafa tu bajada. Si. No. No.